San Francisco de Asís, patrono de Altepeji, considerado como ejemplo a seguir, sobre todo al albergar las causas difíciles y amparar a los más desprotegidos. Estará de fiestas religiosas, será a partir del 21 de septiembre cuando inicie su novenario con la visita de la demandita a sus barrios, hasta llegar a su feria patronal el 4 de octubre. Jorge Pérez Ceperino, presidente del consejo parroquial, relató que el recorrido a los barrios de Guadalupe, Texcalco y Pancingo es el marco para honrar y venerar a su santo patrón, sobre todo para agradecer por aquello que durante el año pesada. Sacar a San Francisco de Asís, primeramente vamos a Texcalco, de ahí vamos a Barrio Guadalupe, de ahí subimos a Pancingo y así sucesivamente y llegamos hasta la casa del mayordomo. La gente se acerca mucho a San Francisco, por lo mismo viene siendo como patrono de la pobreza, patrono de las necesidades y después se acerca mucha gente. Hoy precisamente el 4 de octubre que se celebra San Francisco, pues viene mucha gente, pues es un señor, modelo, es un ejemplo, es un ejemplo a ti. San Francisco, hermano de la naturaleza y amigo de los animales, además de haber regalado los bienes de su padre para servir a Dios, según relata la Biblia, alberga la historia de fe y devoción hacia su imagen. La misma que cuentan los antepasados ha sido la que ha cuidado a este pueblo. Su evolución ha sido palpable, pero narran los habitantes que desde 1950 a la fecha, este territorio altepejano ha sabido albergar como nativos a quienes buscan establecerse en estas tierras. Al considerarlo un pueblo de oportunidades para salir adelante, así lo relató Pedro Miguel Cesarino, presidente de la Junta Parroquiana. Que había maneras de trabajar, de obtener lo necesario, lo indispensable para la familia. Yo pienso que les gusta vivir aquí porque precisamente es lo que se encuentra aquí en nuestra población, la tranquilidad, la pago. Un pueblo de paz y bien, relatan las frases franciscanas, caracterizado por la cordialidad de su gente y la hospitalidad, además del clima familiar en el que se desarrolla. Rico en su gastronomía, con su emblemático mole, representativo de sus tradiciones y cultura, el respeto a su santo patrón. Omar Faustino Regino, habitante de altepeji, atribuyó a que todo ello se deriva de la armonía en que se vive en esta localidad. Hay mucho compañerismo, todos convivimos aquí porque no conocemos a alguien, no lo invitamos aquí, al contrario, si viene alguien de fuera o que es de otra familia o un vecino al contrario, lo invitamos a que conviva con nosotros, le damos el taquito, un platito de mole, igual el refresquito o algo, pero todos convivimos aquí, todos somos compañerismo aquí. Soy, soy tan feliz. Una de las fiestas más grandes de la región, celebrada el 4 de octubre, tierra de oportunidades y de gente con talento, que llevan muy en alto el nombre de su pueblo, como las agrupaciones que han sobresalido, Altepeji de colorido, fe, devoción y tradición. ¡Altepeji vive! En las imágenes, Edgar Regino, Germán Nolasco, reportero, Informativo 50.